Sin más, Álvaro y la doctora Carmen Mata. Carmen Mata lleva más la parte científica con Álvaro. Carmen Mata es un currículum clásico de Estresneña, nacida de Extremadura, concretamente en el área de salud, en la Serena, en el área de salud de Don Benito, que hace su doctorado en genética. Se marcha a los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos y después de estar allí más de cuatro años regresa al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y desde ahí, dice Madrid, renuncia a su plaza para asumir la dirección como genetista del proyecto MEDEA. Por tanto, Álvaro, muchísimas gracias a los dos, con el resto del equipo que representan, por, como bien ha dicho tanto Eduardo como Demetrio, asumir por encima de nuestras responsabilidades laborales, con vuestra implicación personal, sacan adelante este proyecto. Dejo en vuestras manos la mesa en la que le vamos a pedir a las empresas que nos presenten qué soluciones hemos conseguido generar durante el proceso de compra pública innovadora. Muchas gracias, doctor Adrián. Voy a compartir mi pantalla. Antes de nada, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a las autoridades presentes por su valioso tiempo y apoyo a nuestra investigación. Asimismo, también quiero agradecer a todos los asistentes por su presencia hoy, su interés y compromiso con el avance científico y la atención médica son fundamentales para impulsar la innovación y mejorar la calidad de los pacientes. Antes de empezar a presentar los resultados clínicos del proyecto MEDEA, veíamos necesario explicar de forma breve la fórmula de contratación que hemos seguido en este expediente. En este caso, se conoce como compra pública de innovación. ¿Qué es la compra pública de innovación? Es una herramienta que fomenta la innovación desde el sector público. Se trata de una política pública que apoya la co-innovación público-privada. No es solo un nuevo tipo de contrato, sino que es una nueva forma de adjudicación, en la que desde la demanda del sector público se pide la innovación privada. Esto tiene una serie de ventajas, como pueden ser la modernización de la administración y mejora de los servicios gracias a la innovación, la competitividad entre las empresas en la generación del producto innovador, la existencia y acceso a fondos europeos y nacionales, la estimulación de la cooperación entre el sector público y privado, conllevando ello un crecimiento económico. ¿Dónde nos encontramos con la CPI? En este caso, la compra pública innovadora de MDEA. Nos encontramos, bueno, antes de nada, este es un proceso que ha sido complejo e iterativo, con distintas fases e hitos. En este caso, hemos dividido en tres fases. Una primera fase de negociación y dos fases de ejecución. Siendo esta fase de ejecución, la primera ejecución I más D, y la segunda la fase de experiencia. La fase I de ejecución ha sido desarrollada durante el 2023 y se ha dividido en tres hitos. Siendo el primer hito la generación del proyecto, en sí fue una memoria, el segundo la generación de un prototipo, y por último el tercero la generación del piloto. Actualmente nos encontramos donde marca la flecha, que sería el inicio de esta segunda fase de despliegue, donde lo que se busca es el despliegue de la herramienta en los servicios del SES, y así poder hacer una implantación en la rutina clínica. ¿Qué se ha conseguido gracias a la CPI-MDEA? Gracias a estas fórmulas se han desarrollado cuatro soluciones innovadoras, que presentará ahora mi compañera, la doctora Carmen Mata, y gracias a la empresa. Y por parte del SES se ha conseguido licencia de uso de esta herramienta. Aquí esto es un reporte del pliego de administraciones, del pliego de prescripciones técnicas del proyecto y administrativo, en donde especifica que el SES se reserva a una licencia de uso no exclusiva, gratuita y perpetua sobre los resultados y solución, y sobre los BPI derivados de la misma. Por último, hablar que no solo hemos hecho esta CPI siguiendo este proceso, sino que esta CPI del proyecto MDEA es el primer expediente que se ha realizado con esta fórmula en el Servicio Extremeño de Salud. Fue seleccionada como finalista por los premios Amparo Poch, que concede la CPI de Aragón, conformada por el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. Con la modalidad de mejor compra pública de innovación en salud, la cual premia la mejor contratación de innovación en salud realizada por una entidad de un servicio público. Espero que haya quedado un poco clara la fórmula que se ha seguido para realizar nuestro proyecto. De manera breve y agradecer a todo el equipo que han intervenido en la realización de este proceso, ya que, como ha comentado, ha sido muy complejo y también ha sido disruptivo en el ser, siendo el primer expediente siguiendo esta fórmula. Muchas gracias por su atención. Bueno, sí, adelante. La doctora Nata, como bien ha dicho, Carmen, por favor, puedes moderar la presentación de las soluciones por parte de las empresas. A la doctora Nata, Carmen, acabo de conectar la doctora Silvia Torres, que es la presidenta del Consejo Rector del INUVE. Tenía otro compromiso en la consejería. No sé, Silvia, si quieres saludar ahora, no esperas para el final. Es la directora general de Formación, Investigación y Calidad de la consejería. Sí, perdonadme, quería pedir disculpas porque estaba justo a cabo de terminar una reunión un decenal y no me era posible dividirme. Nada, solo que ya sabéis que sigo muy al tanto de los resultados, en este caso, de Medea y que todos aúna, que han sido unas jornadas intensas entre INUVE y Medea, pero que efectivamente tenía que ser el momento de exponerlas. Muchísimas gracias, Silvia, por todo tu apoyo. Nada. Pues adelante, vamos a la palabra a la doctora Carmen Mata para que molesten la presentación de las soluciones que han generado las empresas. Hola, buenas tardes a todos los ponentes y presentes. Creo que no me funciona el vídeo porque estoy pidiendo acceso, pero por algún motivo le tienen bloqueado. No sé si me podéis ver, pero si no, creo que me podéis escuchar, ¿no? A ver, ¿no? Sí, Carmen, se te ve, adelante. Perfecto, se te oye muy bien. Ahora no se te escucha, que has silenciado el micrófono, Carmen. Ahora. Ahora. Yo simplemente voy a ir introduciendo los diferentes retos, ¿vale? y presentando las empresas que fueron adjudicatarias, así como a los representantes de dichas empresas que serán ellos los que se encarguen de presentar las soluciones que han desarrollado. Como ha dicho anteriormente el doctor Adrián y mi compañero Álvaro, se tratan de cuatro retos. El reto uno, la finalidad era el desarrollo de un sistema de prescripción personalizada al que nosotros llamamos POPS, que se trata de un sistema innovador de apoyo a la prescripción farmacológica que nos permita en tiempo real seleccionar la mejor opción de tratamiento en un contexto clínico, contexto de politerapia y pluripatología, cuya finalidad es realizar una prescripción personalizada basada en la información genética del paciente, así como dentro de información relevante como son los condicionamientos clínicos, las patologías y los tratamientos. La empresa adjudicataria para dicho reto para desarrollar la solución fue GMV. GMV es un grupo empresarial internacional que ofrece soluciones de innovación tecnológica en multitud de áreas y sectores, entre los que se encuentra el sector sanitario, aplicando tecnologías de vanguardia con el objetivo de contribuir a la implementación de la medicina predictiva, personalizada y de precisión. Y hoy está con nosotros Adrián Rodrigo Sala que es responsable de las soluciones empresariales para la salud inteligente de GMV, que será el que nos presente el piloto que han desarrollado. Muchas gracias, Carmen. Nada, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla con la presentación un segundito a ver si puedo compartir que no me aparece la presentación un segundito comparto toda la pantalla espero que lo que lo veáis creo que estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, pues como ha comentado Carmen, GMV pues tiene presencia en múltiples sectores sobre todo una de las presencias en el sector salud, una de las banderas nuestras es la innovación y bueno, qué mejor que participar en este proyecto que bueno, para nosotros es que creemos que es un proyecto único referente en farmacogenética y medicina personalizada y bueno, participamos en el desarrollo junto con la cocreación del equipo de SES de este lote 1 y el sistema de ayuda a la prescripción. ¿Cuáles son los objetivos que queremos, que hemos querido cumplir, ¿no? dentro de este desarrollo? Bueno, básicamente cubrir, ¿no? necesidades que existen y ofrecer a los clínicos e investigadores una herramienta de soporte a la prescripción farmacológica. Nosotros dentro de nuestra idea y cumpliendo con lo que se necesitaba, pues queremos incorporar, hemos incorporado dentro de la solución la toma en consideración de toda la información genética, condiciones clínicas y todo el tratamiento del paciente para este soporte a la prescripción. Otro de los objetivos importantes era construir una base de datos que es sobre la que se ejecuta todas estas capacidades de contenidos relevantes, ¿no? Curados, estructurados y basados en evidencia científica sobre, bueno, los fármacos más relevantes con recomendaciones farmacogenéticas y donde podamos introducir de esta forma curada y estructurada pues todas las guías clínicas, fichas técnicas de estos fármacos y reglas específicas que puede incorporar el SES. Esto último creemos que es importante porque aporta una flexibilidad que es necesaria dentro de las nuevas fases, ¿no? Que va a servir estas soluciones para la incorporación de nueva evidencia científica o ajustar cualquier evidencia que se encuentre, ¿vale? El sistema creemos que es flexible y debe ser una pieza fundamental. Y por último, por supuesto, la interoperabilidad con los demás sistemas del SES para que, bueno, esto se ponga en la práctica clínica del día a día y pueda ser utilizado. Como resumen general de la solución, como he dicho, ¿no? Se centra todo en el consumir esos contenidos basados en evidencia científica, de guías clínicas, reglas específicas, fichas técnicas de estos fármacos, etcétera, donde el algoritmo lo que hace es tener en cuenta esto a la hora de proporcionar un simulador a los perfiles facultativos para que puedan simular qué pasaría si voy a prescribir un fármaco o cuál fármaco es más adecuado teniendo en cuenta que recomendaciones tanto con indicaciones como precauciones pueden surgir al aplicar todos estos factores, ¿no? Que de forma combinada, ¿no? Condición clínica, tema de genética y la medicación, ¿no? Todo el tema de interoperabilidad y darle al facultativo la oportunidad también de exportar esa información tanto desde la interoperabilidad como nos informas, ¿vale? La parte de la flexibilidad creemos que también es, como he dicho antes, importante para poder llevar a cabo una personalización de todo esto conforme vaya evolucionando el proyecto, ¿vale? Creemos que que no sea eso estático le da una agilidad bastante grande a la hora de evolución. ¿Cuáles son las características principales? Nosotros desde nuestro departamento de desarrollo, bueno, pues hemos contado con expertos en usabilidad, en soluciones en salud, es una interfaz web adaptativa con una interfaz simplificada para el facultativo que eso creo que vemos que es importante para que la información esté clara, sea concisa, entendible, pero también avanzada para investigadores, ¿no? Podemos añadir más información de cara a ir avanzando en siguientes fases, ¿no? Es una solución usable y segura, por supuesto, una de las premisas de GMV y, bueno, tiene en cuenta recomendaciones basadas en procesos de fenoconversión mediados por la comedicación, factores clínicos, todo en su conjunto y luego, pues, por supuesto, la visualización de la categorización del nivel de riesgo de las recomendaciones que el algoritmo haya en base a esta base de datos basada en evidencia, ¿no? Ofrece alternativas de prescripción en caso de que se encuentre contraindicaciones o precauciones, esto es bastante útil para el facultativo y lo que hemos contado, ¿no?, de la parte del informe que permite exportar esa información que se está viendo en el simulador para cualquier uso. Por último, creemos que es importante también que disponemos de un portal para evaluar de forma cuantitativa el impacto que esto puede llegar a tener sobre el sistema de salud para los recursos asistenciales, etcétera. Podemos utilizar indicadores ya configurados, pero una de las cosas importantes es que podemos configurar nuevos indicadores para poder hallarlos, ¿vale? Como ejemplo de la solución, pues tenemos una solución donde se puede hallar a un paciente determinado para poder simular qué pasaría, ¿no? Se conecta con, se puede conectar con su capa de interoperabilidad con el SES para importar esta información del paciente, sus datos clínicos y su tratamiento y en este caso, pues por ejemplo, Ana María es una mujer embarazada que está en tratamiento con atorvastatina para la hipercolestoremia y, bueno, en principio es una metabolizadora normal para el CIV2D6, pero que debido a su condición, a su embarazo, bueno, pues digamos que provoca un aumento en la expresión del 2D6 y el metabolizador es realmente rápido por lo que cuando se recomienda, cuando se añade la vortioxetina porque queremos tratarla de un episodio depresivo, el sistema automáticamente desde la base de datos basada en evidencia, en este caso las guías CEPIC, pues añade una recomendación, muestra una recomendación destacada que, bueno, está indicando que debido a que, bueno, se trata de una metabolización acelerada, pues reduce la eficacia, reduce el efecto terapéutico, ¿vale? esto es uno de los ejemplos, otro ejemplo podría ser de Juan García en este caso, que este es un poco más sencillo, pero para que veáis al cargar directamente cuál es el tratamiento, ya se está comprobando que, bueno, tiene un tratamiento con citalopram que según la guía está contraindicado para este CI2C9, ¿vale? Tenemos toda la información, todas las referencias, la evidencia referenciada para poder ver la fuente original que creemos que es muy necesario, ¿vale? Y luego, pues lo que comentaba, ¿no?, de alternativas, podemos buscar alternativas a lo que se está prescribiendo y el sistema proporciona alternativas que no producen esa recomendación, esa contraindicación. En resumen, creemos que el sistema cumple con los objetivos, está alineado con lo que estábamos comentando en MEDEA y, nada, desde nuestra parte, pues un placer participar en este tipo de proyectos con este carácter innovador. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Pues pasamos al reto 2, ¿vale? El reto 2 tenía la finalidad de desarrollar un sistema de análisis farmacogenético. Lo que se trataba era de un sistema innovador de análisis de laboratorio para realizar pruebas genéticas que fueran coste eficiente, que nos permitan guiar la prescripción personalizada en la rutina clínica. La solución que ha desarrollado la empresa adjudicataria Illumina está basada en microarray para genotipado de variantes relevantes y de alta evidencia, así como en el desarrollo de un sistema de interpretación automatizada de los resultados. Como he dicho anteriormente, la empresa adjudicataria ha sido Illumina, Illumina es una compañía líder a nivel mundial en el desarrollo de sistemas integrados para el análisis de variantes genéticas y funciones biológicas, que ofrece soluciones de secuenciación y tecnologías basadas en microarray para la investigación biotecnológica y clínicas, entre otras. Paso a presentar a Ana de la Cruz Herrera, que es responsable de Iberia Illumina, que será la que nos presente el piloto desarrollado. Hola, muchas gracias Carmen y muchas gracias a Adrián y a todo su equipo por habernos invitado a esta jornada, que además creo que es un ejemplo perfecto de colaboración público-privada. Yo creo que es una senda que yo creo que es muy fructífera. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver... un momento. Yo creo que ya la podéis ver, ¿no? Yo creo... Vale. Podéis ver la pantalla, ¿no? Buenas, se ve perfecto, adelante. Perfecto. Bueno, pues, efectivamente, como Carmen ha comentado, Illumina ha sido adjudicataria del lote 2, que es el desarrollo de sistemas y gen para análisis farmacogenéticos. Bueno, mi nombre es Ana de la Cruz y como responsable de España y Portugal de Illumina, pues, hoy voy a contar un poco cuál ha sido o cómo ha sido nuestra participación y, bueno, también qué es lo que se ha desarrollado como solución final. Bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros decidimos hacer un consorcio con otras dos empresas y ahora mismo haré una breve introducción de qué es lo que ha hecho cada una de estas empresas. Pero, bueno, empezando por Illumina, pues, Illumina es una empresa tecnológica que desarrolla soluciones de secuenciación y soluciones de genotipado y nuestra misión como compañía es, aunque suene un poco quizás rimbombante, es mejorar realmente la salud humana y yo creo que nuestra media es un perfecto ejemplo de cómo los avances tecnológicos realmente pueden tener un impacto positivo en la salud de todas las personas. Hemos decidido, bueno, nosotros creemos que esta colaboración era importante porque nuestro objetivo era entregar soluciones rápidas y proporcionar el máximo nivel de calidad. Creemos que las tecnologías de las que estamos hablando hoy están impulsando realmente una revolución tanto en la investigación como también en el diagnóstico y en ese sentido pues consideramos que Life & Brain y DPG Expert, que son las dos empresas con las que hemos colaborado, pues, estaban alineadas con nuestra estrategia. Entonces, en el caso de Illumina, como os decía, nos hemos centrado mucho en la parte del workflow en el laboratorio y lo que es necesario para desarrollar toda la analítica. Life & Brain ha sido el colaborador que hemos elegido para hacer toda la fase de validación. Life & Brain es una spin-off de la Universidad de Bonn en Alemania y, bueno, tienen muchísima experiencia en hacer este tipo de proyectos y en hacer este tipo de colaboraciones en el campo de la genética. Y PG Expert, o más bien la solución que se ha desarrollado que se llama PG Expert, viene de una empresa que se llama HMG, Systems Engineering y es una empresa que está situada también en Alemania y son expertos en ingeniería de sistemas, desarrollan sistemas de información y asesoran también a muchas empresas y además cuentan con las certificaciones también necesarias para hacer este tipo de desarrollos que yo creo que es muy importante también. Bueno, me permito aquí un poco identificar qué necesidades tenía el proyecto y por qué la parte de genética es relevante. O sea, por un lado está claro que parte de las necesidades que se intentan abordar están relacionadas por un lado con la eficacia y la toxicidad de los fármacos. En el segundo caso, cómo el perfil genético del paciente afecta a esa relación o a esa interacción con los fármacos también como explicaba el compañero anteriormente de alguna forma relacionar el perfil genético de los pacientes con la potencial respuesta al tratamiento y facilitar esta capacidad predictiva a los profesionales sanitarios, disminuir los tiempos de respuesta a la hora de tomar una decisión clínica y luego también dinamizar la estrategia de costes y esto también es muy importante porque el hecho de hacer este tipo de pruebas de alguna forma aglutina otras pruebas que ya se realizan en el laboratorio y digamos nosotros pensamos y yo creo que hay muchísimos ejemplos mundiales donde esto se demuestra que realmente las pruebas genéticas disminuyen muchísimo la necesidad de otras pruebas en el laboratorio centrándonos ya en las tareas que hemos hecho fundamentalmente nos hemos centrado en tres tareas por un lado diseñar la metodología analítica del laboratorio que metodología íbamos a seguir de acuerdo a las necesidades expresadas en el proyecto diseñar el software de interpretación donde hiciésemos un matching entre el genotipo y el fenotipo de los individuos y evaluar de forma sistemática la metodología propuesta puesto que el objetivo final del proyecto es la implementación real en el sistema extremeño de salud esta ha sido la planificación en las diferentes fases como explicaba Álvaro al principio el proyecto tenía dos fases dentro de la fase uno hay tres hitos entonces en el hito número uno lo que hicimos fue diseñar el array el soporte donde se va a hacer el análisis genético y todo el sistema que íbamos a implementar en el laboratorio es decir toda la instrumentación que se necesita implementar en el laboratorio para llevar a cabo este análisis en el hito número dos lo que hemos hecho es validar nuestro modelo en el hito número uno con una cohorte de muestras reales proporcionadas por la cohorte media y aquí además de validar todo el proceso analítico en el laboratorio también hemos trabajado en la integración de los sistemas desde el punto de vista analítico pero también desde la interpretación del software ha sido en este hito donde hemos hecho una conexión entre ambas áreas la parte analítica del laboratorio y la parte de interpretación y luego en el hito 3 se ha hecho una prueba de concepto con 3.500 muestras de esta cohorte para validar también de forma clínica todo el proceso que hemos llevado a cabo de hecho en este hito 3 toda la información que se ha generado se ha compartido con los lotes 1 y 3 para que respectivamente las empresas adjudicatarias pudiesen hacer también con ya resultados reales de pacientes todo el diseño de las soluciones que eran objeto de sus lotes y luego por último la fase 2 consiste en la validación real en el entorno operativo del sistema extremeño de salud con la instalación de toda la instrumentación en el laboratorio y la integración del software en el sistema sanitario y de nuevo se hace una validación previa también y bueno esto os he querido aquí enseñar un poco cómo es todo el workflow que estará disponible en los laboratorios de Badajoz todas las diferentes áreas con las que hay que trabajar como veis no es una instalación sencilla es una instalación bastante compleja y lo que intentamos es que esté lo más automatizada posible para que luego todo lo que es el flujo de trabajo en el laboratorio esté totalmente estandarizado y luego bueno pues por último como os decía uno de los aspectos más importantes en mi opinión de este proyecto ha sido la coordinación con los otros adjudicatarios porque realmente yo creo que la combinación del trabajo de todas las empresas que hemos participado en este proyecto pues ha dado lugar a una solución muy potente donde realmente se van a poder evaluar los riesgos genéticos de forma individual de forma personalizada de la medicación y también estoy totalmente de acuerdo y aquí nosotros tenemos mucha experiencia porque trabajamos en muchísimos proyectos no solo en Europa sino en todo el mundo que Extremadura gracias a este proyecto es una referencia europea es la primera región europea que implementa un programa de farmacogénica genética que es transversal a todas las especialidades y es para toda la población y yo creo que esa es una de las principales diferencias que hay con otros proyectos que hay en Europa en concreto y además tengo que decir que de forma personal me siento muy orgullosa de haber participado en este proyecto de que ilumina haya puesto su granito de arena porque toda mi familia materna es extremeña entonces bueno desde el punto de vista personal también me ha gustado mucho que Extremadura haya tomado el liderazgo de esta iniciativa y bueno muchísimas gracias por la atención bueno Ana perdona siempre hay algún extremeño por ahí verdad voy a ver ya no sé si estoy compartiendo ah no si ya ya muchas gracias Ana nada ahora al reto 3 vale el reto 3 tenía como finalidad desarrollar un sistema innovador de evaluación de pacientes y de voluntarios sanos de todo ello de participantes en ensayos clínicos en la fase de presclinic integrando información genética farmacoterapéutica y clínica con el fin de disminuir las reacciones adversas o los riesgos en el ámbito de los ensayos clínicos la empresa adjudicataria fue Gertinco que ha sido la que ha desarrollado la solución Gertinco es una empresa de laboratorio de genómica que ofrece servicios innovadores para la prevención diagnósticos pronósticos y tratamiento de enfermedades hereditarias Luis Ramudo Cela es responsable de farmacogenética y será el que nos presente la solución desarrollada por Gertinco Buenas tardes a todos y bueno en primer lugar muchas gracias por la organización de la jornada y tanto al equipo científico como a todas las autoridades estoy compartiendo pantalla si no se ve por favor pues avisarme si no es así y vuelvo a compartir perfectamente vale muchas gracias Silvia en primer lugar bueno estamos encantados de haber podido participar en este en este proyecto porque ha sido un proyecto muy enriquecedor desde el punto de vista científico profesional y empresarial y creemos que es un buen modelo a seguir para proyectos futuros incluso para desarrollos en otras comunidades autónomas sobre farmacogenéticos incluso en otros países así que creemos que en este en este contexto Extremadura va a ser un buen un buen espejo al que mirarse y al que van a poder acceder otras comunidades autónomas sobre sobre Gertinco tal y como como ha expuesto Carmen somos una empresa española que se ha formado por la fusión de de tres de tres compañías que se dedicaban tradicionalmente al diagnóstico genético médico como son Imegen que es una empresa que estaba basada en Valencia Health in Code una empresa de La Coruña y la empresa a la que pertenecí yo durante todos estos años y Genicel que es una empresa basada en Madrid cada una pues tiene su modelo de negocio complementario Health in Code la sede de La Coruña es una spin-off de la Universidad de La Coruña y del hospital que como valor diferencial contó siempre con la incorporación de clínicos médicos farmacéuticos biólogos especialistas de los hospitales incorporarlos en la plantilla de la compañía para ofrecer soluciones con una orientación clínica mucho más alta vale y de hecho pues este tipo de problemas digamos de problemas científicos y clínicos son una gran motivación para nosotros como compañía y para todo el personal de la empresa para entender un poquillo el contexto de aplicación de este proyecto vamos a comentar cuáles son los problemas que queríamos resolver el primero es mejorar el proceso de selección de individuos en fase de prescreening es decir en el momento de selección de qué individuos son candidatos para incluir en un ensayo clínico e integrar datos clínicos genómicos y moleculares en ese proceso de selección de ensayos clínicos es decir este proyecto busca elegir no solo participantes para los ensayos clínicos de acuerdo a los criterios clínicos convencionales sino que incluir además criterios genómicos y moleculares en palabras del doctor Adrián Llerena es darle la vuelta a la tortilla en el contexto de medicina de farmacogenómica en lugar de buscar cuál es el mejor tratamiento para un individuo vamos a buscar cuáles son los mejores individuos candidatos para probar un medicamento para evaluar un medicamento además con este proyecto queremos también facilitar la gestión de los ensayos clínicos y la selección de la población mediante el desarrollo de herramientas destinadas a para tal fin y en el desarrollo de esos ensayos clínicos queremos prevenir la generación de reacciones adversas a medicamentos en esa población de pacientes haciendo que los ensayos sean más seguros otro objetivo es el enriquecimiento de los ensayos clínicos el enriquecimiento de los ensayos clínicos se basa en elegir una población que tenga ventajas a nivel clínico y estadístico para desarrollar ese ensayo clínico de tal forma que permita reducir el número de pacientes que tenemos que seleccionar para desarrollar ese ensayo clínico ese estudio de investigación y también poder finalizar antes invertir menos en ese ensayo clínico con lo cual no solo estamos mejorando digamos desde el punto de vista clínico y social el desarrollo del ensayo clínico haciendo que menos pacientes estén expuestos sino que estamos reduciendo los costes y haciendo más eficiente el ensayo clínico hay diversas estrategias para hacer esto gestionadas con esta herramienta que no vamos a profundizar hoy en ellas además también queremos usar estos datos generados en los ensayos clínicos que son datos de muchísima calidad como sabéis porque se usan para la investigación con medicamentos pues queremos usar estos datos en mejorar nuestros modelos de diagnóstico de endofenotipo computacional es decir los modelos que utilizamos para hacer relaciones genotipo y fenotipo que son la base de las guías clínicas y todas las herramientas de prescripción que estamos viendo en esta jornada y para ello pues vamos a usar sistemas eficientes de la gestión de datos como son los lagos de datos o data lake y la inteligencia artificial además también buscamos interoperabilidad con la historia clínica electrónica y con el resto de herramientas que se han generado en el proyecto MEDEA para alimentar este lago de datos y permitir así pues un rendimiento un aprovechamiento de las técnicas de inteligencia artificial para ello pues hemos desarrollado un sistema que combina distintos módulos y distintas herramientas el primero de ellos es un módulo para la selección de individuos tanto pacientes como voluntarios sanos según las características del ensayo en contexto de prescreening y esta herramienta nos permite integrar además de los clásicos datos demográficos clínicos bioquímicos y hematológicos comunes para los ensayos clínicos de hoy día integrar también datos genéticos de variantes germinales biomarcadores moleculares tanto germinales como somáticos y datos farmacogenéticos y de fenotipo metabólico de esta forma pues realizar una selección novedosa basada en muchos más criterios y más eficiente de pacientes para ensayos clínicos además este sistema se desarrolla con unas bases de datos estructuradas interconectadas junto con un sistema que llamamos Data Lake o Lago de Datos que nos permite un análisis integral de todas las variantes que consideramos interesantes en el proceso de selección del paciente en el ensayo clínico todo ello es interoperable con las herramientas desarrolladas en el proyecto de MEDEA en JARA el sistema de historia clínica electrónica el sistema de intervención de salud y otras herramientas de análisis estadístico o gestión de estudios de investigación que son interesantes incorporar en este proyecto además y como ámbito que consideramos disruptivo no solo en este proyecto sino en el ámbito de la farmacogenética buscamos el desarrollo de modelos mejores de endocrinotipo metabólico computacional mediante sistemas de aprendizaje o desarrollo iterativo que incorporan algoritmos de inteligencia artificial de tal forma que todos los datos que estamos recopilando en estos ensayos clínicos utilizando los pacientes analizados en el sistema extremeño de salud puedan realimentar estos sistemas de inteligencia artificial y análisis de datos para hacer mejores modelos de predicción y de correlación geno-fenotipo validados en la población extremeña con lo cual lo más importante de este proyecto está por llegar que es el volcado de datos el análisis y la generación de nuevos modelos geno-fenotipo a continuación voy a mostrar unas capturas de pantalla de cómo se veía la aplicación esta primera captura muestra cada una de las líneas uno de los individuos posiblemente reclutables para realizar un ensayo clínico con lo cual el investigador el clínico que va a abordar el estudio tendría una visión de toda la población de pacientes reclutables con todas sus características clínicas y podría filtrar esta población como veis aquí en la parte de la derecha seleccionando todas las variables que considera de interés para realizar el ensayo clínico y aquí en la parte de la izquierda elaborando conjuntos de reglas para cada una de esas variables seleccionando pues intervalos de valores que le interesan o puntuaciones o demás que le pueda interesar por ejemplo este es un ejemplo que usamos muchas veces para representar la selección de un ensayo clínico de pacientes con cáncer de mama triple negativo receptores de estrógenos progestágenos y ER2 negativos que además las podemos seleccionar por sus características de estado fumador función renal etnia de paciente edad peso es decir permite una selección integral de toda la población a la que podríamos añadir también características genéticas en segundo lugar nos permite hacer análisis exploratorios de la población que hemos que hemos reclutado también seleccionando pues qué variable nos interesa analizar por ejemplo en este caso pues hemos seleccionado solo 10 pacientes que cumplían las características y podemos ver pues qué distribución de etnia tienen las pacientes distribución de sexo o de estado fumador lo mismo pues con con otro tipo de variables en siguiente lugar este sistema nos permite aplicar estos modelos que estamos comentando de correlación genofenotipo metabólico que es lo que llamamos el endofenotipo metabólico computacional mediante distintos abordajes estos modelos de endofenotipo metabólico computacional además de la información de los resultados de genotipo de cada uno de los genes combinan correcciones mediante tratamientos concomitantes que recibe el paciente y mediante características clínicas que tiene el paciente de esta forma pues podemos reajustar el fenotipo del paciente en base a datos genéticos y datos clínicos y como alternativa disruptiva de este proyecto que es una novedad digamos en el ámbito de la farmacogenética es el aplicar modelos de inteligencia artificial para realizar este cálculo del endofenotipo metabólico computacional estos modelos como decimos no solo se han desarrollado para el proyecto sino que serán reentrenados con los pacientes extremeños que recopilemos a lo largo del despliegue del proyecto con lo cual es la razón por la que consideramos que es un proyecto disruptivo en este sentido como por último os presento aquí un diagrama de componentes de este proyecto en el que podéis ver pues las bases de datos que hemos desarrollado para realizar este proyecto que incluyen tanto bases de datos de medicamentos de genotipo y fenotipo del paciente como bases de datos clínicas que se integran como un todo para permitir que los algoritmos que veis en esta parte superior del diagrama de componentes analicen todas estas variables de forma conjunta y ofrezcan soluciones desde el punto de vista matemático innovadores para estos problemas que queremos desarrollar o gestionar ahora como es las correlaciones entre la genética y el fenotipo de los pacientes todo ello será interoperable con herramientas externas tanto dentro del proyecto MEDEA dentro del sistema extremeño de salud y de la clínica electrónica como herramientas de análisis de datos con lo cual además de realizar o de desarrollar una solución para la gestión de ensayos clínicos innovadora que incorpore datos genéticos de los pacientes queremos mejorar aprovechando esos datos que estamos generando en el proyecto todos los algoritmos y todos los sistemas que tenemos ahora para establecer las correlaciones geno-genotipo eso nos permitirá mejorar iterativamente todas las herramientas y todo el entorno de desarrollo de MEDEA y sin más doy las gracias de nuevo por la invitación de hoy dejo aquí mi contacto para el que lo precise y quedo abierto para cualquier consulta y pregunta que tengáis muchas gracias Luis bueno pues pasamos ahora ya al último reto que era el reto 4 ¿vale? cuyo objetivo era el desarrollo de dispositivos sensorizados o interactivos que nos permitieran recoger datos clínicos y reacciones adversas de los pacientes que junto con la información farmacogenética nos permitiera evaluar las reacciones adversas a medicamentos y la relación con el factor genético la solución se ha planteado en un inicio para pacientes de salud mental pero sí que en un futuro puede ser extendible a pacientes con cualquier otra patología el piloto se ha desarrollado por la colaboración de dos empresas Helping Co que ya la hemos conocido anteriormente también por desarrollar la solución del lote 3 en conjunto con la empresa EB2 que es una empresa desarrolladora de herramientas y soluciones para la atención y el cuidado de pacientes mediante inteligencia artificial y tecnologías móviles le voy a paso la palabra a Antonio Arter Rodríguez que es fundador y director ejecutivo de EB2 que nos presentará el piloto que han desarrollado Bueno gracias Carmen buenas tardes no sé si veis ya mi pantalla Sí, sí lo vemos perfectamente De acuerdo Bueno pues lo que voy a describir es el trabajo que se ha realizado dentro del lote 4 es una parte digamos que es un problema que es bastante transversal va más allá de la farmacogenética que es la detección y evaluación de reacciones adversas al medicamento Entonces para este lote 4 lo que nos hemos planteado es o sea el objetivo principal es obtener un sistema que sea completo validarlo digamos con la cohorte MEDEA21 en pacientes de trastorno mental grave y conectado con el resto de elementos de MEDEA y con la historia clínica electrónica de evaluación remota de reacciones adversas a medicamentos adherencia al tratamiento y estado físico y mental de los pacientes y todo eso haciendo uso de apps para teléfonos móviles y de dispositivos sensorizados lo que se conoce popularmente como wearable Entonces voy a contar tres elementos o los tres elementos que componen este sistema El primero es una app del paciente donde se recogen todos los datos y todos los síntomas para las reacciones adversas a medicamentos En segundo lugar teniendo en cuenta que en este caso estamos con pacientes de trastorno mental grave que algunas veces digamos no son demasiado favorables al uso de herramientas de monitorización pensamos que es el cuidador o proporcionamos una fuente alternativa de información como es el cuidador y luego eso todo controlado por un panel para el profesional sanitario Voy a hacer una presentación inversa a la que ha hecho Luis y yo voy a contar primero cuáles son los elementos de la solución ¿vale? entonces por una parte tenemos o sea como hemos dicho el app de paciente el app de cuidador el portal para el profesional sanitario pero luego una parte muy importante es la recogida de datos con dispositivos con dispositivos sensorizados la recogida de información de todo eso va a todas las bases de datos que incluyen datos de sensores cuestionarios indicadores configuraciones alarmas notificaciones comunicación tanto en datos estructurados como en datos no estructurados si digamos dotando al sistema de una capa de interoperabilidad hacia los otros elementos de MEDEA y concretamente el resultado del lote 1 y con historia clínica electrónica recordad o recordemos que el objetivo es detectar esas reacciones adversas a medicamentos entonces lo primero que hicimos fue hacer una recogida de síntomas ¿vale? y decidir con qué elemento era con el que podíamos recopilar esa información para luego evaluar en una etapa posterior la existencia o no de una reacción adversa a medicamentos entonces consideramos bueno pues suicidio síndrome neuronótico maligno trastorno motores agitación síndrome metabólico etcétera 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 y de cada uno de ellos lo que definimos es dónde se recoge la información y quién proporciona esa información con todo ello hemos diseñado el sistema el sistema que tiene digamos las tres componentes que es vale la app del paciente donde digamos se muestra información sobre la información recogida el ejercicio sueño etcétera pero hay una parte muy importante que es la recogida de síntomas entonces con ellas el paciente lo que puede hacer es directamente los síntomas que sean identificados poder marcarlo poder destacar ese tipo de evento incluso anotarlo o proporcionar información adicional pero esto solo es una parte de la información de los síntomas que podemos recoger del paciente también podemos hacer uso de la recogida de datos pasivos y fundamentalmente hay dos en los que queremos incidir uno es el sueño que es un marcador otro es la actividad física y sobre todo lo que es cambios en los hábitos del paciente que puedan ser debidos a reacciones adversas a medicamentos entonces para todo eso lo que hacemos es una integración de cualquier tipo de dispositivo virtualmente integramos cualquier pulsera dispositivo médico conectado bien sea con los portales directos de los fabricantes o bien sea con agregadores como google fit y todo eso digamos de una manera muy sencilla preservando privacidad para el paciente etcétera bien en el caso que el paciente no sea el que proporcione la información porque no acepta el uso de esta herramienta tenemos la vía alternativa de recoger los datos a partir del familiar o del cuidador entonces hay otra aplicación distinta que lo que hace es preguntar bueno mostrar y preguntar el estado del paciente son básicamente es el mismo tipo de información y ese mismo tipo de información pero ahora preguntada de manera indirecta con todos esos síntomas que se recogen lo que hay es que los profesionales sanitarios lo que hacen es hacer la valoración de síntomas que se han recogido en el momento que aparece alguno de los síntomas aparece una alarma y entonces se pasa a la valoración de una posible reacción adversa al medicamento que se hace con el algoritmo de carlasaña modificado se tiene también información dentro del mismo portal de digamos la información genética del paciente el genotipo fenotipo y el activity score se tienen toda una serie de indicadores como el sueño actividad y sobre todo también se pueden configurar una serie de alarmas para que indiquen de manera automática que paciente es el que puede estar sufriendo una reacción adversa al medicamento o sea como podéis comprobar esta herramienta es digamos es eficiente la captura de los síntomas que pueden denotar una reacción adversa a medicamentos pero puede ir más allá como una herramienta general para monitorización del paciente y de su entorno y todo ello al final también haciéndolo interoperable ¿vale? Entonces a día de hoy digamos que en la fase 1 pues se ha hecho interoperable con RedCap que es donde están los datos de la cohorte Betonia del proyecto Medea entonces existe una integración directa para generar los códigos de activación de la SAP y para una vez que se rellenan las reacciones adversas que éstas se vuelven que se vuelquen en RedCap que será digamos ampliada dentro de la fase 2 para lograr una interoperabilidad completa con Jara Bueno pues muchas gracias por vuestra atención si hay más preguntas o si hay algún tipo de pregunta imagino que se puede hacer posteriormente Bueno pues ponemos fin ya a la fase en la que hemos ido introduciendo todo y cada uno de los retos y ya pasamos a la siguiente fase en la que mi compañera María y María Dolores nos explicarán la trazabilidad de los procesos de la evaluación clínica y la generación del informe farmacogenético Exacto Gracias Gracias por ver el video.